De mártir, me ha impresionado muchísimo esta escena y os confesaré que he tenido que dejar de mirar Seamos muy bien, somos Roten y Sincopen Muy buenas Y hoy os traemos una película de la buena madre patria Rusia Hoy os traemos una película de 1999 Titulada Selvioni Slonik o The Green Elephant El Elefante Verde Una película que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de ver desde allá por entonces, hace unos cuantos meses Cuando me topé con ella y con su portada y con su sugerente título Un título que para nada me inspiraba lo que íbamos a ver aquí Una película que está catalogada como la Pink Flamingos rusa Aunque ya os digo que la temática no tiene nada que ver con aquella gran película de Divine y de John Waters En esta ocasión sí que es verdad que cuando se utiliza la palabra inspirado, literalmente se nota que está inspirada No tienen nada que ver sus tramas, pero sí que se notan ciertos detalles o ciertas controversias o polémicas que se han podido tomar como referencia Y la película está dirigida por Svetlana Vaskova Sí, una directora de cine en 1999 Y rusa, parece ser que no ha sido Hollywood ni las películas del siglo XXI Sobre todo de 2015 para adelante los que inventaron a las directoras de cine Los tuiteros de cine tienen que estar todos tirándose de los pelos ¿Cómo puede ser? Además, nunca han mencionado a esta directora Y tampoco se ha mencionado mucho para que nos vamos a engañar Esta película, supongo por la dificultad de su visionado Y sobre todo por ofrecer una experiencia un tanto psicodélica al espectador Porque sí, nos encontramos ante una película de terror psicodélico, terror psicológico Y en esta película sí que podemos decirlo con todas las letras Y terror de explotación Rotten, que no se olvide porque creo que es una película tal cual de explotación Una película que también tengo que decir que no os fiéis de Film Affinity Que os dirá que dura 140 minutos, en realidad solo dura 86 Ay, Film Affinity, cada día peor Pero hablemos de que nos vamos a encontrar en The Green Elephant Porque es una película que empezará con un mensaje de advertencia Un mensaje de advertencia donde mujeres, niños y señoras embarazadas Se alejen de la pantalla por la brutalidad gráfica y lenguaje obsceno que tendrá esta cinta Nos encantan cuando las películas empiezan ya con estos mensajes de que Se advierte a los sensibles o a gente en estado sensible Que tenga cuidado con el visionado de una determinada película Es como que la hace más morbosa, más peligrosa y ciertamente también un poco más prohibida De lo que quizás debería ser Y a diferencia de Netflix, que nos pone todos los mensajitos arriba En esta película lo decían totalmente en serio Pero también cabe advertir que esta cinta es de esas que O te introduces en ella o te dejas llevar por lo que estás viendo O la quitarás a los 10 minutos Porque sin ningún tipo de contexto nos encontraremos a dos hombres Encerrados en lo que interpretamos una celda Manteniendo una conversación totalmente al azar Una conversación que no tiene ni pies ni cabeza Hablando de cualquier cosa que se les está ocurriendo Una conversación totalmente incoherente Que como dice Rotten tiene parte del encanto Porque os animamos a que sigáis viendo más allá de estos 10 minutos primeros Que son un poquito confusos Porque pronto entraréis en el juego de la película Entraréis en esa conversación Y os daréis cuenta de que lo que estamos presenciando Es a dos locos prisioneros militares en una cárcel Y esto de militares la película te lo enseña Sin necesidad de decírtelo Porque veremos las vestimentas Veremos como los dos van con gabardinas Como de la militancia rusa Pero que se nota que no llevan nada debajo Por lo tanto son presos En una especie de celda Donde una tubería gigante atraviesa la propia celda verde Donde hay goteras Donde llevan allí mucho tiempo Donde esos dos personajes ya se conocen Más o menos por los diálogos que vamos presenciando La celda parece básicamente una alcantarilla Incluso el olor puede traspasar la pantalla Me gusta como hablan un poco del tema de la tortura china Con ese goteo constante que iremos oyendo en la película De esa agua en mal estado Porque básicamente es lo que pensé yo En cuanto empecé a escuchar esas gotas Que en algún momento de la película Iba a salir una escena similar a esa tortura Ya os adelanto que no Pero sí que será un poquito más adelante mencionada Y algunos estarán pensando Pero Rotten porque hay un diálogo absurdo Vamos a quitar la película No, es que encima la forma que tiene Técnicamente de hacerse esta cinta Parece un cámara en mano Veremos como alguien con su cámara Está grabando a estos dos señores En ese trozo de celda Además de un foco improvisado Que se nota que está ahí puesto Por el bajo presupuesto que tenían Ese diálogo absurdo La forma de actuar estos dos personajes Que parece y que resulta que sí Están improvisando todo lo que están diciendo Puede echar para atrás a más de uno Creyendo que es una película de bajo presupuesto Simplemente hecha para escandalizar Pero ya os digo que nada más lejos de la realidad Esos diálogos se irán transformando No por el diálogo en sí Sino por la situación en la que están viviendo En lo más opresivo En una historia de terror psicológico En toda regla De cómo el aislamiento puede volver loco a alguien Y una situación así puede llevarte A las cosas más insospechadas Pero como os decimos a medida que avance la película Iremos entrando más y más en su juego Y también iremos conociendo más A nuestros dos protagonistas principales Los cuales no tienen nombre Pero que cariñosamente yo les voy a bautizar Como Bob y Dylan Bob es el tipo rubio altamente desequilibrado Que constantemente habla, habla y habla Cuenta un montón de historias Sin ningún tipo de unión Y cambia de un tema a otro Sin ningún tipo también de conexión Contará historias de su infancia Anécdotas con su madre Y también fardará un poco de sus actos sexuales Pronto nos daremos cuenta Que este personaje No callará en ningún minuto Y que poco a poco está Volviendo más loco Y está enfadando aún más A su compañero de celda Dylan Que no da crédito A la situación tan insólita Que está viviendo A nosotros nos pasará igual Y tengo que confesar Aunque me tachéis un poco de insensible Que ha habido momentos y puntos De esta conversación Que me ha dado cierta risa No por reírme de ello Sino un poco por lo surrealista De todo lo que estaba presenciando Y por las sensaciones Tan indescriptibles Y tan incómodas Que estaban generando en mí Si a Sincope la vaisa De mal insensible Me llamaréis sádico Hijo de puta Porque yo me he meado de la risa De verdad Que la situación En la ver a este señor Como realmente se nota Que tiene un problema mental Que no está En todos sus cabales Y ver al compañero Dylan Que en realidad No tiene nombre Como dice Sincope Pero los fans Les dieron el nombre De Bratishka Y Poekapship Que en realidad Significan Hermano Y Ido Porque es como ellos Se refieren a sí mismos En la película Te hace empatizar mucho Porque realmente Te pone de los puñeteros Nervios Como no se calla No solo cuenta Todas estas historias Sino que Farda De una vez Que probó La mierda Que probó La caca Que era arenosa Que no le gustó Pero da entender Todo el rato Que en realidad Si que es algo Que disfrutó Y que va a volver a hacer En esa celda Como veis Todavía no puedo evitar Reírme Pero es que Además Me inspira una especie De ternura También rarísima Y es que he tenido Muchas sensaciones Viendo estos primeros minutos Estos primeros 26 minutos Exactamente De conversaciones Inconexas De nuestros protagonistas Ha sido toda una experiencia Que realmente os recomiendo Nuestro amigo Bob Ha tenido una particularidad Dentro de su locura Y es que habla a Dylan En plural Habla como si hubiera Mucha gente Esto al principio Creíamos que era un fallo De la improvisación Del actor Pero no Su compañero le replica Todo el rato Diciéndole A quienes Le estás hablando Quienes Somos nosotros ¿Por qué hablas En plural? Esto el amigo Bob es curioso Porque siempre dice Que están ellos dos Y como están ellos dos Él habla en plural Para referirse Solo a una persona Esto no pretendéis Entenderlo A que forma parte De esa locura Del aislamiento Y todo el trauma Bélico El alcohol El consumir Eces Que debe tener Bob dentro de sí Probablemente también La malnutrición O el mal estado Del agua Que quizás puede estar Contaminada Con algún tipo De tóxico De químico Bacterias Hongos Y cualquier cosa Fecaloide Y mugrienta Que os pueda venir A la cabeza Todo ello Ha afectado No solamente Al estado físico De nuestros protagonistas Que en verdad No destaca tanto Sino que lo que más destaca Es el estado mental Y desequilibrado Que tienen estos dos personajes Como dice Rotten Sobre todo Bob Que es al que más Obviamente se le nota Pero poco a poco Iremos viendo Como Dylan También está pasando Facturas Y llegará incluso A tener consecuencias Fatales para él La película no se centra Solo en esta celda Y estos dos personajes Ya que veremos A uno de los guardias Como se acerca a la celda Saca a Dylan de allí Para que limpien las letrinas Para que limpien las letrinas Que están sucias A más no poder Con un tenedor Un simple castigo Para que tengan algo que hacer Estén entretenidos Y aún así sepan Que están castigados Encerrados en esa prisión Llegados a este punto Y antes de cambiar Un poco de tercio En la película Quiero destacar algo Que ya hemos mencionado Pero que no hemos hecho hincapié Y es que los diálogos De esta película De Bob y de Dylan Son totalmente improvisados Improvisados de una forma En el que Svetlana La directora de esta película Tenía el control Un poco sobre la situación Sobre el contexto Y era ella La que dirigía Un poco Esa improvisación Controlada Para que no se fuera Un tanto de madre Admiración total De esta mujer Por ofrecer al espectador Esa conversación Y ese guión Y con exo Totalmente improvisado Pero que en sí Si que te lleva A un objetivo claro Que identifiques Que estos dos personajes Están totalmente desequilibrados Casi todo diálogo Que tiene esta película Os va a poner Muy de los nervios Cuando vuelva Dylan De ese castigo Es la hora de ir a dormir No sabéis el jaleo Que se monta Para poder ir a dormir Con un compañero de habitación Que no se calla Y no es consciente De que todo lo que está contando No le importa a nadie Y que forma parte De una esquizofrenia paranoide Es un loco delirante Y todo lo que hace Lo hace para bien No lo hace por molestar Realmente no se da cuenta De que molesta Lo que quiere ser amable Con su compañero de Zelda Y hacerle todo Bastante más llevadero La verdad es que yo En estos puntos Me he sentido muy identificada Con Dylan Por ciertas situaciones Que he podido vivir En mi trabajo Donde sí que nos topamos Con gente bastante esquizofrénica Delirante O en un estado Un poco psicótico Que tienen este tipo De comportamientos Muy difíciles de manejar Para que veáis el punto Y el título de la película Para que Dylan Se pueda dormir En vez de callarse Bob le contará la historia De como su madre Le cantaba a una nana Sobre el elefante verde Pero a la vez Bob también nos dirá Que se acaba de inventar La letra Mientras Dylan Estaba trabajando En la letrina Le cantará esta canción Del elefante verde Compuesta y escrita Directamente para la película Y que posteriormente En la vida real En 2010 Tuvo una anécdota Que hizo que esta película Se volviera de culto Pero eso Os lo contaré después Tras esta nana Del elefante verde Nuestros dos protagonistas Se duermen Y es donde empezará La segunda parte Lo que nosotros hemos catalogado Como la segunda parte De la película Donde Bob se despertará Decidirá Bajarse de su cama Improvisada Que es una tubería Muy grienta Se quitará Su gabardina Militar Y decidirá Cagarse encima O mejor dicho Cagarse en el suelo O mejor dicho Cagarse en un plato Este acto Más o menos Lo vemos venir Por todo el tipo De comportamientos Y de conversaciones Que hemos visto Anteriormente Además Bob Además Bob Tiene como una sonrisilla En la cara Entre malévola Infantil Y tierna Que ya nos da a entender Que va a llevar a cabo Este acto Y además Lo va a hacer por Dylan Y es que no solamente Se cagará encima Y lo veremos prácticamente En un primer plano Sino que decidirá Coger un trozo De esa mierda Y restregársela Por encima Incluso La volverá a probar Pero guardando siempre Un trozo de mierda Intacto Para ofrecérselo A Dylan Al que lo despertará Y le ofrecerá El plato Como desayuno Como curiosidad Para los que trabajáis En el mundo sanitario Diré que a mí Estas heces me han parecido Un poco acólicas Como blanquecinas Como que dan la sensación De que algo en el hígado No funciona bien Y es que cuadra Absolutamente todo Con la situación Que estos dos están viviendo Así que puede ser también La mala calidad de la cinta La mala calidad de imagen Y por lo tanto también De fotografía Y de paleta de colores O ciertamente Que la película Nos esté dando a entender Que tienen también ya Una enfermedad física Que puede afectar directamente También al cerebro Con una encefalopatía Y así es como veo yo Las películas Pues estamos viendo Una escena donde Un señor se defeca Encima de un plato Para ofrecérselo A su compañero de celda Y de golpe Tu compañera de habitación Te dice Oh, heces acólicas Y tú te quedas mirando Que me he perdido Que no estoy viendo Es maravilloso Se aprende Y se perturba Esta escena Del desayuno Una vez Dylan se despierte Os digo que es de las más Divertidas E incómodas Que tiene esta cinta Y cuando digo divertidas Es porque te hace sonreír De forma muy incómoda De verdad que sí Como le está ofreciendo Esa mierda de desayuno Con toda la buena intención La película Ni la escena Pretende ser cómica Ya os lo digo En ningún momento Ponen ni sonidos de broma Ni músicas de broma La escena es bastante seria E intenta reflejarte Como una persona Que no está en sus cabales Intenta hacer El bien por otra Que está empezando A volverse loco Y con ganas de matarlo Le está ofreciendo Una mierda De desayuno Imaginad El olor putrefacto Que tiene que hacer Toda esa habitación No solo le amenazará Con que o se lava O lo mata Sino que también irá Escapando un poco De ese ofrecimiento Y ese plato Que encima Era el plato común Para que los alimentaran En la celda Una vez más Toda esta situación De desequilibrio Y de incoherencia Se ve incrementada Por la soledad El aislamiento Y el X tiempo Que llevan ahí Porque la película En ningún momento Nos pone en contexto Ni nos cuenta El tiempo que llevan presos ahí Y ni siquiera nos aclaran Que es una prisión militar Y en realidad No le hace falta Porque el mensaje Sigue siendo claro El único indicio Que tenemos de una fecha Es un póster Que vemos en blanco y negro Que pone 1986 Como habéis visto La película Nos ha empezado Con ese diálogo Más psicodélico Psicológico Con esa perturbación Sobre la situación Que están viviendo Esos dos presos Ha continuado Un poquito más Con lo escatológico Con la suciedad Con esa mierda El baño Pero la película Tenía un desenlace Que es quizás Algo que no esperábamos Ver en este tipo De cinta Yo tengo que aclarar Rotten Que viendo un poco La situación Donde nos hemos quedado Y como Dylan Está totalmente Fuera de sí Ya hemos visto Que era un personaje Un poquito agresivo Que le faltaba Poquito para saltar Que tenía como una ira Que le reconcomía Por dentro Y que todo ese banquete Fecal Que su amigo Bob Le había preparado Solo había despertado Más esa ira en él La forma en la que grita La forma en la que está Desesperado Ya me hacía temer Lo peor Pero es cierto Que para nada Intuía Hasta que punto Iba a llegar esta película Introducirá El personaje Del camarada Capitán Un capitán Del ejército Que va a hablar Con precisamente Con Bob Este preso Que está ido De la cabeza Para hacerle Un examen Sobre las flotas Japonesas Que atacaron Que atacaron Apple Harbour Entre otras flotas Estadounidenses Involucradas En la segunda guerra mundial Un examen Que obviamente Bob no pasará Y será castigado Con el pozo El pozo Es simplemente Un cuadrado de metal En esta fábrica Hecha mierda Donde tendrán a Bob Metido Hasta la cintura Traerán a Dylan También Ya que es su compañero De Zelda Y lo involucrarán En la tortura Que le harán a Bob Este camarada Capitán Además del guardia Coronel Estarán riéndose De Bob Pegándole bastante Hasta que llegara Un punto Que el camarada Capitán Decidirá Sacarse el rabo Para que Bob Le haga una mamada Y si Estáis oyendo bien Además Dylan Será cómplice De esta mamada Moviéndole la cabeza A Bob Por todo el odio Que le tiene A su compañero Es verdad Que Dylan Aquí está Participativo Pero yo le veo Una expresión De totalmente Desesperación Y que ya su mente No está presente ahí No quiero justificarle Pero si que entiendo Que ese personaje Aunque no ha sido Obligado A ayudar al coronel A que Bob Le haga esa mamada Si que creo que En cierto modo Se siente en la obligación De participar En toda esa tortura Para de alguna forma Librarse O al menos Intentar entrar En el contexto Tan loco Que está viviendo Esta felación La verdad Que si que está expuesta En un primer plano Pero básicamente No veremos nada Simplemente veremos a Bob Que está como con la cabeza Hacia atrás Emitirán Emitiendo los típicos Sonidos Del acorde De la situación Y creo que además Es el punto de la película Donde empezará A tener más peso O al menos Así lo he sentido yo El tema Del sonido Un sonido Que siempre serán Efectos sonoros Que nunca será Una banda sonora Y que cobrarán Cada vez más Más protagonismo A la hora De intentar perturbarnos Con las escenas Que vienen más adelante Con un corte de cámara Veremos como Dylan Coge una vara de metal Y empieza a atacar Al camarada capital Le pega una somanta De hostias Con ese palo Para empezar A desnudarlo Y arrancarle La ropa No sin antes Pegarle un mordisco En el cuello Arrancarle La piel Y que eso Empiece a sangrar A borbotones La sangre De esta película Es sangre real Parece utilizar Un sangre de matadero Por lo tanto Todo lo que vemos Es bastante realista Además de las heridas Con la mala calidad Que tiene la cinta Están muy bien Disimuladas Para que nos las creamos Realmente Me encanta Como está rodada Toda esta secuencia Técnicamente Al principio Parece que está hecha Como entrecortada Como si fuese A fotogramas salteados Donde nos ocultan Cierta información Así que lo vemos A trompicones Y en cierto modo Me ha dado bajón Porque he pensado Joder No voy a ver Todo este esplendor De sangre Y de escenas En buena calidad Y en un movimiento real Pero no De repente Cambian Dejan atrás Esos recursos Y nos ponen Toda la secuencia Normal Y con una cierta calidad Que nos deja apreciar Todos esos detalles Que Rotten Ha comentado Una escena Donde Dylan Está totalmente Fuera de sí Completamente agresivo Y que prácticamente Canibaliza Y devora a ese capitán Además de violarlo De todas las formas Que puede Le da la vuelta Le vuelve a dar la vuelta Lo viola Todas las formas Que se le ocurre Y de golpe Y por razo Decidirá empezar A sacarle Las entrañas Sacarle Las tripas Para posteriormente Y esto explicará Mejor síncope Sacarle Algo Del cuello Algo que nosotros Veremos con forma De trompa De elefante Que es exactamente Lo que le ha sacado Bueno pues yo lo que he deducido Y corregidme en los comentarios Si me equivoco Pensáis otra cosa Lo que he deducido Es que eso es la tráquea Porque además Eso es como una especie De cartílago Hay puntos donde la película Incluso se aprecia Que tienen como una especie De anillos Y tiene sobre todo Dos agujeros Que supongo que Pertenecerán pues Al esófago Y a la laringe Y que como dice Rotten Lo más importante De todo esto Es que eso se utilizará A modo de trompa A modo de burla Por lo que Bob y Dylan Acaban de hacer Básicamente lo ha hecho Dylan Pero Bob ha estado ahí Como testigo Presenciando absolutamente todo Y con una sonrisa De oreja a oreja Por eso Dylan Se acercará a Bob Cogerá la trompa De elefante Se la pondrá En la boca Y Bob empezará A soplar Haciendo el sonido De un elefante Y a cantar la canción Del elefante verde Que maravilla de imagen Que perturbación Con prácticamente No hacer nada Y el escalofrío Que me ha dado Al verla De verdad No sé como describiros Que ha significado Para mí Esta escena De este punto Solo me queda Por destacar La cara de desencajado Que Dylan tiene Durante todo el proceso De violación Y canibalización A ese coronel Mientras Bob Sigue jugando Con la trompa Además de que Dylan Le ha estado escupiendo Sangre en la cabeza Una escena De verdad Muy bien hecha Muy bonita Y con bajo presupuesto Y que tiene mucho más Trasfondo De lo que quiere aparentar Simplemente una escena Que perturbe al personal Hemos visto Una evolución De personajes De como De ser compañeros de Zelda Al odio Al cariño A la amistad Sobre todo Porque algo que nos hemos contado Es que Bob Desde el principio De la película Ha contado varias historias Donde muchos hombres Se lo follaban Dejando en entredicho Si él era gay O no No por el hecho De que hombres Lo violaran Sino por la forma Que tenía él De hablar Cuando se referían A él como maricón Diciendo que era algo malo Pero también mostrando Cierto cariño Hacia su compañero de Zelda Y hacia ciertos hombres Cuando le tocan Entonces en este final Donde vemos a Dylan Tratar bien a Bob Dentro de su locura Creándole esa trompa De elefante Y cantando El de Green Elephant Es una escena Conmovedora Y perturbadora A la vez Pero las cosas No van a acabar Tan bien Como pensábamos Ya que No pueden acabar bien Ya que Dylan Decidirá acabar con su vida Cortarse las venas O al menos Apuñalárselas Para desangrarse Y morir allí Por supuesto Bob intentará evitarlo Y dentro de su locura Y de su inocencia Practicará lo que parece Una especie de torniquete Para evitar que su compañero Se desangre Incluso intentará cuidarlo Limpiándole O acunándole Como su madre Hacía con él Cuando era pequeño Eso nos da a entender Sus conversaciones Y sobre todo La forma tan cariñosa Que tiene de tocarle A pesar de que Dylan Está en un estado Totalmente de mártir Me ha impresionado Muchísimo Esta escena Y os confesaré Que he tenido que dejar De mirar a Dylan Porque Dylan estaba Con los ojos Totalmente en blanco Y no era un truco De cámara No era un efecto Era realmente el actor Que estaba volteando Los ojos Durante un tiempo Muy muy largo Excesivamente largo No sé como una persona Es capaz de hacer eso Me ha dado tanta grima Que os confieso Que he tenido que dejar De mirar Y sabemos que lo hace el actor Porque hay un momento Donde Dylan bajará Un poquito los ojos Como dándonos a entender Que todavía no está muerto Del todo Pero que está a punto De morir Una vez Dylan ha muerto Aparecerá el camarada Coronel El guardia que ha estado Vigilando a estos presos Que también Hacía rato En varias escenas Que le hemos visto También tenía Una pedrada Por estar allí encerrado Tenía envidia Precisamente de los presos De que ellos podían dormir Incluso follar Entre ellos Cuando él tenía que pasarse 24 horas de guardia Un hombre que también Nos ha demostrado La locura Que tiene de estar allí A todos les pasa factura Estar donde están La falta de higiene La falta de alimentos La falta de agua La soledad El aislamiento Y sobre todo También la falta de luz Una vez encuentre El panorama Todos muertos Verá que Bob sigue vivo Lo arrastrará Le preguntará Incluso viendo que está vivo Le preguntará Si está vivo Y empezará a contarle Una pedrada De que van a salir de allí A comprarse caballos blancos Y a viajar Y a tener una vida Maravillosa Toda esta pedrada Vendrá aderezada De que el coronel Mientras dice todo esto Estará preparando Una soga En una silla Y mientras el coronel Entra en un bucle Diciendo Soy el coronel Soy el coronel Soy el coronel Bob con esa trompa Intentará tirar la silla Para matar a ese hombre Ya no sé si lo hace De forma intencionada O lo hace sin querer Bob O es que el instinto Le lleva a intentar Ayudar a ese coronel Y facilitarle un poco La muerte O ese intento de suicidio Lo que está claro Es que Bob está Más afectado que nunca Y que jamás En lo que resta de película Se separará De esa trompa de elefante De esa traquea Que Dylan le ha proporcionado Simplemente el coronel Morirá Bob se quedará Tumbado boca arriba Lleno de sangre Con esa trompa de elefante Y fin de la película Tengo que confesar Que el final me ha parecido Un poquito abrupto Necesitaba Un final De algún modo Para Bob No sé exactamente Que final necesitaba Pero he sentido Como que ha quedado Inconcluso Como que mi personaje Se ha quedado ahí Sufriendo todavía Y más solo aún Si era posible En esa celda Quizás la intención De Svedlana Era precisamente eso Dejarme aquí Con un nudo En el pecho Apesadumbrada Por no saber Que va a pasar con Bob Ni siquiera tiene nadie Allí que le ayude A morir Ni siquiera sé Si tiene un estado mental Lo suficientemente equilibrado Como para deducir Que lo que tiene que hacer O que lo mejor Que le puede pasar Es morirse Así que esa sensación final Junto a todo el conjunto Que poco a poco Se me iba formando A medida que pasaba La película Me ha dejado un poco De desesperación interna Concluyendo que realmente Es una película Que afecta más De lo que parece Y que sus escenas No están ahí De forma gratuita Y que claramente Tienen un mensaje Que ofrecer Esta película Fue rodada en el 99 Pero fue presentada O proyectada En el festival De Rotterdam En el 2005 Una película Que se vendió Por el programa Del festival Como una película Necesaria Contra el ejército Ruso Y la guerra De Chechenia También está claro Que esta película Al igual que Johnny cogió su fusil Tiene un mensaje claro Antibélico Y de ahí Un poco la fortaleza Y el impacto De sus escenas Pero que ocurrió La película Fue prohibida En Bielorrusia Y en Rusia Quedó en el olvido No se proyectó En ninguna parte Debido a la visceralidad De sus escenas Y en 2010 Que aquí es donde viene Lo curioso Gracias a los trolls De internet A los gamers trolls De internet Que utilizaban La canción The Green Elephant Inventada por esta película La cinta Volvió a darse A conocer Volvió a la gente A recordar The Green Elephant La película Si que tuvo Entonces Cierta distribución Hasta el punto Que en 2017 La directora Y los dos actores Principales Dijeron que estaban Dispuestos A hacer un remake De la misma película Guau Que grandioso Sería un remake Pero si no estoy Mal informada Creo que al final Todo esto quedó En la nada Se perdió un poco La pista De todo ese proyecto Incluso de los actores Y de la propia Sberlana Y el proyecto De remake Quedó simplemente parado En 2022 Se perdió la pista De todo el mundo Y no se sabe nada Quizá en 2023 Han vuelto Y no lo sabemos Dejadnos en comentarios Si tenéis algún tipo De información Sobre Sberlana Los actores O el supuesto remake De The Green Elephant Yo lo que si que tengo De información De los actores Es que no solamente No se conoce Muy bien Nada sobre ellos Sino que tampoco Cobraron Absolutamente nada Por realizar Esta película Este peliculón Esta película De culto Tan desgarradora Y que tan poco Reconocimiento Para mi gusto Creo que tiene Los tres localizaciones Que tiene la película Fue el metro de Moscú Fue una fábrica abandonada Y fue esa celda Que hemos visto Que formaba parte También de una fábrica En esa misma fábrica Encontraron Los abrigos Que llevan Los protagonistas De la película Así que imaginar Todo lo improvisado Que fue Imaginar Las ganas Que tenían De hacer esta cinta Y que mucha gente Valora las películas De bajo presupuesto Lo difícil Que es grabar una cinta Pero solo cuando Esa cinta Ha tenido un éxito Y es una película Mainstream Cuando es una película De este estilo Parece que Ahí no importa El bajo presupuesto O lo difícil Que fue rodarla Así que dicho Todo esto Yo le voy a poner Un once A esta película Me ha encantado Me ha alucinado Lo bien llevada Que estaba Como me empieza De una forma Que pensé Uf La quitaremos Pronto Porque estos diez minutos Se me están haciendo Pesadísimos Y como la película Me introdujo En la locura De estos dos compañeros Me introdujo En la locura De la soledad De la guerra Y de toda la pedrada Que nos cuentan aquí Totalmente de acuerdo Suscribo cada una De tus palabras Yo también le voy a poner Un diez Un once Un mil o el todo El máximo de puntuación Que os podáis imaginar Y destacar Por mi punto El buen gore Que tiene Las buenas escenas Impactantes Que tienen No solamente físicas Y explícitas Sino todo lo que da A entender El comportamiento La expresión corporal Facial Y los gritos De tus protagonistas Sobre todo De Dylan Que será la ira Personificada Y también la gran importancia Y opresión Que tiene el apartado sonoro Que creo que como pasó Con la película The Odd Water Se convierte Muchísimo más En una experiencia Muy cruda Precisamente por la presencia De esos sonidos Por último Y antes de irnos Decir que la película Es fácil de encontrar Pero es difícil De buscar subtítulos Esa es la parte Que quizá Más difícil Se os va a hacer Pero la película Juraría que está Incluso en Youtube Es importante Que la veáis Con subtítulos Que comprendáis Ya sean en castellano O sean en inglés Pero son importantes Los diálogos Y es importante Entrar en la historia Y en el juego Que te propone La directora Y sus protagonistas No os quedéis Simplemente Con las escenas Controvertidas Y con la explicitud Porque el mensaje De la película No pretende ser Esa gratuicidad De la violencia Así que muchas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí A los miembros A los nuevos subs A los de siempre A Tisíncope A la amiga Increíble mujer Directora rusa Al señor Serguéi Pakomov Y Vladimir Epifancef Estos dos actores Que aunque parecía Al principio Que eran actores Amater Demostraron Tener un nivel Actoral Que ya a muchos Les gustaría Y nos vemos En la siguiente Venga Agur Agur Agur